¿Dónde están los solteros? Para ustedes, amigos Sí El triunfo Sí Y estos son los éxitos para toda la gente En Costa Rica, México, México, México Justo, Ayacucho, Buen Caño Ok, WhatsApp, Arequipa Veme la calle Moya Y cantamos todos, cantamos, cantamos, dice ¿Dónde estarás, palomita blanco? Tengo los ojos cansados de yo volar A Dios le pido que regreses a ti Porque has comido un palomita blanco ¡Eso! 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 De llegar a echarse ¡Eso! ¡Eso! Para los años de dar Con cariño ¡Eh! ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué me ha lorsquado? ¿Sabías que te amaba? Cariñito tuyo, ¿por qué te has marchado? ¿Por qué me has dejado? ¿Sabías que te apagó? Balomita la muero ¿Dónde estarás? Blanca balomita ¡Bienvenidos todos, éxito para todos ustedes! ¡Vamos! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de uno! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de uno! ¡Ahora en empresa! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de uno! ¡Dice! ¿Dónde estarás? Balomita la muero Tengo los ojos cansados de llorar Hay un empilo que me dejes a salir ¿Por qué ha comido? Balomita la muero ¿Por qué te has marchado? ¡Por qué me hablen? ¡Gracias! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de uno! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de uno! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de dos! ¡Bienvenidos todos, éxito para más de dos! Sabías que te acordó, pero mi cabrón ¡Abelia!